Sabes, el sol está tan alto, casi es la medianoche, porque eso pasa en verano. Tengo cerca la cordillera por donde mi bandera flamea con su sol, con su sol. Y ante mis ojos tengo una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo corazón que la patria es como tú, como mamá, como papá y la defiendo aquí en el sur. Y te escribo. Con todos los muchachos salimos de campaña, por grandes cañadones, por lagos y montañas. Y en medio de los bosques de lengas y araucarias, temprano a la mañana, cuando el sol apenas su cresta asomaba, elevamos al cielo nuestra celeste y blanca. Pero no puedo contarte todo lo que siento, porque para contarte me faltan las palabras. Solo sé que Dios puso ante mis ojos este largo camino y que estoy muy orgulloso, pero muy orgulloso de ser argentino. Y ante mis ojos tengo hoy una carta donde tú me preguntas cómo estoy aquí en el sur. Y yo te digo corazón que la patria es como tú, como mamá, como papá y la defiendo aquí en el sur. 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 Y la defiendo aquí en el sur.